Señoras y señores, hace su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de la segunda vicepresidenta y Presidenta del Consejo de Ministros, señora Mercedes Arauz. Gracias. Muy buenas tardes a todos alcaldes, autoridades, todos peruanos, todos queremos un país mejor. Ahora, yo les quiero decir algunas palabras antes de empezar sobre la zona centro del país y la carretera central, que es la principal carretera este oeste del país. Y que está desde hace años en mal estado. Tenemos que tener una carretera nueva, mejor. Por eso hemos empezado este estudio. Hay diversas soluciones, pero tenemos que tener una carretera central de cuatro vías, igual que una Panamericana de cuatro vías. Y muchas otras carreteras también. Muchas otras, no las voy a enumerar aquí, las conozco todas de memoria. Y vamos a trabajar en la carretera central. Y aquí en Huancayo, ya llegando a la cosa local, local, el puente de la Breña se tiene que arreglar y tiene que ser de cuatro vías. Es el principal puente que cruza el Mantaro y hoy es un puentecito ruin en el cual se acumulan los vehículos de un lado y del otro. Lo vamos a hacer. Vamos a trabajar todos juntos. Ahora quiero decirle algo a los alcaldes, tanto distritales como provinciales. Ustedes son la primera puerta que toca el ciudadano. No es el gobierno central, no es el gobierno regional, es la alcaldía. Y reconozco aquí a la alcaldesa de Puerto Inca que está ahí. Saludos. Inauguramos un lindo puente hace ya muchos meses atrás. Entonces, tenemos que fortalecer las municipalidades. Eso va a requerir recursos. Lo que pasa es que el gobierno central no tiene recursos infinitos. Y a cada rato nos dan con nuevas leyes, nuevos gastos que no podemos financiar. Entonces, es muy importante hablar con el Congreso para que hagamos un país donde las municipalidades son sólidas financieramente y las podamos ayudar. Quiero enfatizar el tema del agua y del desagüe. Nosotros sacamos un decreto legislativo que nos iba a ayudar a hacer las plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país. Eso, lamentablemente, se objetó en el Congreso. Yo quisiera que ustedes nos apoyen para que se restablezca esa ley. Como lo dijo el alcalde de Huánuco hace un rato, no podemos estar echando desagüe al río. Aquí pasa el río Mantaro y está cochino por minerales que vienen desde arriba. Está mejorando, pero todavía está cochino. A Rafael Quevedo, la Unión Europea, dijo, ya no te compro tus alcachofas porque las estás regando con agua mineralizada. El lago Titicaca está lleno. Olvídense del titi, es lo que queda. Y tenemos un plan de 10 plantas de tratamiento que son fundamentales. Tenemos que hacer eso. Tenemos que tener un plan de agua y desagüe para todo el país. Necesitamos muchas otras cosas. La alcaldesa de AMBO habló de la educación y eso es fundamental. Ahora acabo de visitar el Colegio 9 de Julio, que se debe expandir en Concepción para que sea un colegio maestro, un colegio de primer nivel internacional. Tenemos mucho que hacer, pero no lo vamos a hacer si no respetamos las reglas democráticas. Tenemos que respetar las reglas democráticas. Las autocracias en el mundo han fallado. Y para que se respeten las reglas democráticas, la sociedad debe estar unida en el respeto al debido proceso. Viniendo aquí de Concepción, conté 26 rompemuelles. ¿Por qué hay 26 rompemuelles? Porque los conductores no tienen disciplina y corren demasiado. Deberían ir a 80 kilómetros por hora, no más. En zonas pobladas 60, no más. Y así no habrá rompemuelles y todo el mundo irá más rápido. Lo mismo pasa con la democracia y la justicia. Tenemos que tener respeto a los otros. A mí me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento esta mañana en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso. Y no lo digo para congraciarme con el Congreso. Lo digo porque si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente. Los otros países dirán, ahí hacen lo que les da la gana. Entonces, es absolutamente fundamental que las autoridades estatales, sea el Poder Ejecutivo, sea la Fiscalía, sea el Poder Judicial, sea quien sea, respeten las reglas del juego. Porque de otra manera no vamos a progresar, vamos a ir mellando el sistema democrático y eso no lo debemos hacer. Yo les pido que nos apoyen en estas ideas. Gracias, el agua, la revolución social, el tratamiento del desagüe y sobre todo, sobre todo, la clave de todo esto, el respeto a la democracia y al debido proceso. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.